...persecución descarada del gobierno de Dito Cortizo contra nuestros líderes. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo, porque va a ser el candidato en 2024, va a ser el futuro presidente, donde le va a devolver muchos millones a este pueblo que está necesitado, un pueblo que está pasando hambre, miseria, lucha y dolor. Este pueblo quiere a Ricardo Martínez y el presidente. ¿Hay 15 diputados de 18 y es una vergüenza para un presidente del partido como Rómulo Ruz que haya perdido 15 diputados y con justificada razón. No tiene liderazgo, no tiene ningún poder de convencimiento a este país, no llama a nadie, no tiene poder para nada, solamente tiene tres diputados acá. Aquí está la verdadera, los 300.000 inscritos que están aquí, dependiendo de estos 15 diputados que estamos aquí.